Hola, ¿cómo están? Nos invitamos a que vengan a Plaza Valle a la feria de autos seminuevos y nuevos de Grupo 10, donde encontrarán autos de 10. Los invitamos a que vengan a adquirir un auto seminuevo, donde ustedes podrán encontrar. Les recuerdo que tenemos planes de 12 a 48 meses y una tasa preferencial del 13.5 para clientes especiales como ustedes, de 10. Tenemos unidades seminuevas, modelos recientes. Las unidades son certificadas por nuestros mecánicos, son revisadas físicamente, legalmente. Que las unidades no cuenten con ningún problema legal, eso es muy importante amigos. Cuentan con toda la documentación en orden. Les recuerdo amigos que ustedes pueden encontrar autos nuevos y seminuevos de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mercedes-Benz, Smart, Suzuki, Honda, Fiat y Mitsubishi. Amigos, les recuerdo que estamos ubicados en Plaza Valle del 15 al 18 de mayo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, donde serán atendidos por asesores de 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!